¿Qué tal? Mi nombre es José Eduardo Tapan y vamos a hablar ahora de eso que podría parecer para algunos como enigmático, la idea de Jacques Lacan cuando propone que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Esta afirmación la hace en 1953, cuando está trabajando alrededor de la interpretación de los sueños de Freud, y entonces muestra cómo a partir de precisamente de esto, de que hay un parafroid, hay un contenido latente y uno manifiesto, y que de alguna forma en la interpretación de los sueños podemos revelar cómo está operando y cómo está construido el inconsciente, que es lo que dice Lacan, que es en este apalabrar que podemos acceder a ello. Por eso el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Después esta misma idea se va a ir complicando, se va complejizando y va queriendo decir otras cosas. Pero también es importante que entendamos cómo Lacan, a partir de la influencia de, desde luego, de Saussure, de Jacobson, y todos ellos, a la luz de la mirada de Lévi-Strauss, le permiten a él darse cuenta que el lenguaje es una estructura. Es una estructura que está constituido primero y esencialmente por una lógica simbólica. Una lógica simbólica que determina un par de sistemas de pares de opuestos. Es decir, para que opere esto se requiere primero, como base, un sistema binario. Sí, no, bueno, malo. Freud, como lo trabaja Lacan y como el propio Freud plantea cuando habla del for-da, en donde recordemos que el niño no está, bueno, no está representando en este sentido, no dice for-da, el niño simplemente dice o-a. Lo relevante aquí es que nadie le enseñó al niño ni el o ni el a. Es decir, no son palabras de algún léxico, de algún idioma, sino formas de representación de esta diferencia. En ese sentido, lo esencial es la diferencia que permite la constitución del o y el a. Esa diferencia es lo que después Lacan llamará significante nombre del padre, en el sentido que opera como diferencia en su forma más pura. Gracias a ese corte, a ese no, es posible el sí. Es la prohibición lo que genera lo permitido. Sin esta condición no sería posible pensar todo lo que está como subyaciendo a la estructuración psíquica. Eso es el lenguaje. Ahora bien, tenemos que tener claro que no podemos confundir lenguaje con lengua o con habla. Son cosas distintas. Incluso en Saussure son cosas distintas. El lenguaje entonces tenemos que considerarlo como una serie de determinaciones, estructuras, normas, patrones, operaciones, que están de alguna forma subsumidas en el acto de la lengua, ¿de acuerdo? Pero que son condiciones de la lengua. No puede haber lengua sin una estructura que sea el lenguaje. Las lenguas, en este sentido, el francés, el español, el inglés, incluso el chino, cualquier lengua está operada por esta serie de comandos que estructuran de alguna forma la acción simbólica. Es decir, estos principios en que se basan a partir de la diferencia. Por lo mismo, la diferencia es la base. Y en Lacan, si pensamos el significante, ya no es el significante de Saussure. El significante de Saussure es la imagen acústica que tiene que ver con un significado y crea el signo lingüístico. En el sentido que hay una relación entre la imagen acústica y el significado. Es decir, árbol y la representación del árbol, ¿de acuerdo? En Lacan ya no es así. A partir de que Lacan propone que es un desliz significante en donde el significante no significa nada, empieza a mostrarnos que el significante, nombre del padre, se replica en los demás significantes. Es decir, la diferencia en su forma más pura va a ser sí y no, bueno, malo, arriba, abajo, crudo, cocido, por las diferencias que están articulando. Así, el significante está constituido por dos imágenes acústicas, sí y no, bueno y malo. La operación es la misma, diferencia entre sí y no, y entre bueno y malo, la operación es la misma, esa diferencia. Sin embargo, no es lo mismo. La diferencia que existe entre sí y no, entre bueno y malo, arriba y abajo, son diferentes. Digamos, la operación es la misma, pero de lo que están articulando son cosas distintas. Esas cosas distintas, esa unidad de cosas distintas, de pares opuestos, que de alguna forma son antinómicos, pero totalmente articulados y en condición uno del otro, eso es lo que es el significante. Así, para Lacan entendemos que en el habla, que el habla ya tendría que ver con el registro, en donde está de alguna forma nuestra propia caligrafía, nuestro propio estilo, nuestras condiciones de clase, el lugar donde vivimos, los rasgos culturales que nos son propios. Entonces, la lengua, el castellano en nuestro caso, pues es una lengua que es distinta a las diferentes variantes dialectales incluso de este idioma, como podemos ver en algunas zonas del mundo. No es lo mismo el español de España o el castellano de España, que el español de México, que el español de Argentina, que el de Chile, son diferentes. Eso van siendo variantes de la lengua, pero aún ahí sobre eso aparecen los estilos, los que tienen que ver con otro tipo de segmentación, que es el habla. Entonces, ¿con qué trabajamos los psicoanalistas? Con el habla. Pero en el habla está subsumido la lengua y la condición de posibilidad del habla es el lenguaje, porque es la base, es el sistema de operaciones. Entonces, es muy claro y es muy importante que tengamos una noción de las diferencias que hay, porque si no decimos lenguaje como si estuviéramos diciendo lengua o si estuviéramos diciendo habla. Por lo mismo, cuando estamos trabajando psicoanalíticamente, por ejemplo, con un ciego o con un mudo o con un sordo, es importante entender que el lenguaje no tiene que ver con habla. Lenguaje como sistema de estructuración, como sistema de pares opuestos, operan en la lengua de señales, pero también en los gestos, también en los movimientos de las manos, en el dibujo, en la manera en que vestimos, en todo ese tipo de cosas están subsumidos esos principios que están ordenando lo que es el lenguaje. Entonces, esas formas de expresar esos criterios no tienen que ser solamente a partir de imágenes acústicas, de palabras proferidas en un proceso analítico, sino incluso de los manoteos, los gestos, lo que estamos leyendo, lo que vemos que callamos, todo ese tipo de cosas tienen que ver con lo que estamos llamando la lógica simbólica, que se advierte a partir de la forma en que estamos apalabrando nuestra vida, nuestra existencia, y que eso es lo que nos constituye como hablantes. De esta manera podemos entender que entonces es en el hablar, en el decir, que tenemos la riqueza léxica, es decir, las palabras, para abrirnos de un mundo. Por ejemplo, un esclavo en Roma, que no tenía la palabra libertad, no podía soñar con ser libre. Tuvo que llegar Espartaco, que era una persona libre, que fue esclavizada, para que pudiera decirle, señores, ustedes esclavos no son esclavos, están esclavizados. Entonces estas palabras, libertad, empieza entonces a poder aparecer ahí. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Gracias.